Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo El vídeo de hoy nos hemos acercado a este campo de colza que parece que ha florecido por mi cumpleaños Es un amarillo precioso y ya haremos fotos porque esto tiene que crecer y se va a poner bonito, bonito Como sabéis, ayer fue mi cumple y quiero daros las gracias a todos por la cantidad de mensajes, fotos, vídeos Los años que me habéis mandado, o sea, de verdad ha sido impresionante, os siento y siempre lo digo como mi familia Así que os quiero dar un gracias enorme, enorme, enorme por todo vuestro cariño que me habéis transmitido Y bueno, espero que este año podamos seguir juntos y celebrar los 31 juntos otra vez Gracias, 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 gracias Y antes de comenzar el vídeo de hoy, quiero hacer otro inciso Como sabéis, estamos a punto de llegar a los 5.000, nos quedan poquitos poquitos Y como bien anuncié hace unos días en redes sociales, cuando lleguemos a los 5.000 nos espera una sorpresa Así que porfa, los que no os hayáis suscrito, darle al botoncito que no cuesta nada Y para nosotros, los creadores de contenido, es súper importante porque Youtube lo valora, nos pone, nos da más visualizaciones, etc. Así que porfa, suscribiros al botón Y dicho esto, comenzamos con el vídeo de hoy Como sabéis, vamos generando vídeos que nos pedís en redes sociales Ha habido un vídeo que me habéis pedido muchos Que habla sobre cómo comprar mi primer caballo Quiero un caballo, cómo lo hago Bueno, ya sabéis que hemos hecho dos vídeos de esos Uno en respuestas y preguntas que os conté alguna cosa Y otro en el de Coco Ipsy En el que os decía pues Cómo ha sido mi trayectoria Cómo he conseguido yo mis caballos Qué compromiso he tenido con mis padres, etc. Os los dejo por aquí abajo Y en las tarjetas de avisos que salen ahora Nuevas que tenemos Para que los podáis ver Pero para no repetirnos Hemos preparado otro contenido Que es un poquito más serio Que creo que es importante que conozcáis a la hora de comprar un caballo Y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy Como este contenido es muy importante Nos vamos a sentar Me he preparado una hojita para que no se me olvide nada Y vamos a ello Comenzamos Antes de meternos en materia Sí que creo muy importante esto que os tengo que decir Y es que cuando compráis un animal Tenéis que tener en cuenta que es un ser vivo Tenéis que hacer un acto de responsabilidad Seáis peques o seáis ya mayores de edad Si sois peques tenéis que hablarlo con vuestros padres Y si sois mayores de edad Tenéis que saber que es la responsabilidad también económica Posiblemente recaerá sobre vosotros ¿Qué quiero decir con esto? Un caballo es un ser vivo Que no puede estar encerrado en un box ¿Vale? Es un animal que tiene que salir Que tiene sus necesidades alimenticias De cuidados básicos, veterinarias, etcétera Entonces por favor Si vais a comprar un caballo Pensadlo antes muy mucho Porque es una responsabilidad Como seres humanos que somos Ante un animal Es muy difícil aglutinar Toda la información que hemos preparado en redacción Para este vídeo Sobre todo porque sois de perfiles muy diferentes ¿Vale? Yo cuando me hacéis alguna pregunta Pues intento meterme en vuestro perfil Para ver un poco Pues la edad Si competís Si estáis en iniciación, etcétera Entonces Yo comenzaría sobre todo con este punto ¿No? Le daría mucha importancia Que tengáis en cuenta Si queréis un caballo A nivel hobby Hobby me refiero pues Dar un paseo O sea que no vaya más a nivel deportivo ¿No? Trabajar tranquilamente En la hípica en la que estáis Etcétera Luego también tenéis que tener en cuenta Si vais a iniciaros en una disciplina A nivel deportivo O incluso si es una transición Porque ya tenéis un nivel Y queréis subir de nivel ¿No? Esto lo tenéis que tener en cuenta Porque el caballo que compréis Evidentemente se tiene que adaptar A esa necesidad que tenéis Es ilógico Y en alguna ocasión Lamentablemente ha pasado Y esto acaba mal Que queráis un caballo para hobby Y de repente os compréis un caballo Pues que viene de competir grande Porque ese caballo también tiene unas necesidades Ese caballo también necesita un entrenamiento Posiblemente mucho más fuerte O más intenso diariamente ¿Qué pasa? Que si a ese caballo Tú no le das ese ejercicio que necesita Pues luego te subas Para montar un domingo tranquilamente Y el caballo esté como una moto Por eso digo Que tenéis que ver primero Para qué queréis el caballo Y luego así Una vez tengáis esto claro Podréis encontrar Vuestro compañero de pista Perfecto Por ejemplo Si queréis un caballo para hobby Pues tendría que ser un caballo Súper manso Y súper tranquilo Que incluso Si por desconocimiento Hacéis alguna cosa mal Pues por ejemplo Sois peques Y sin daros cuenta Os acercáis demasiado A las patas O pasáis por debajo de él Que no pase nada O que podáis subiros dos Encima del caballo Y el caballo esté súper tranquilo ¿No? A estas cosas me refiero En cuanto a mansedumbre Si por ejemplo Vais a empezar a competir Pues evidentemente Necesitáis un caballo maestro ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Coco para mí era un caballo maestro Era un caballo que ya sabía Y que él me iba a enseñar a mí En el binomio Si uno de los dos no sabe El otro tiene que saber ¿No? Pues en este caso Sería el caballo el que sabe Luego pasaríamos al otro caso ¿No? Que a lo mejor tú ya sabes Quieres subir de nivel Y necesitas un caballo Con una proyección Que te acompañe Que te siga enseñando Pero que podáis Subir de nivel Y competir Pues en la disciplina Pues en un nivel más alto ¿Vale? Estas son las características A lo mejor Que tendréis que empezar A buscar en vuestro caballo Luego también Tenemos que hablar De por qué es importante Comprar un caballo Porque es cierto Que es importante ¿No? En las tandas Pues es bueno Empezar en una tanda Pues incluso para saber Si este deporte me gusta Porque a lo mejor tú piensas Oye me gusta montar a caballo Y luego en el día a día Pues ves que no te gusta tanto Que no pasa nada ¿Sabes? Que esto es viable Y puede pasar En las tandas Te sirve para esto Para empezar Para tomar contacto Etcétera Pero luego es cierto Que tú ya Cuando empiezas En el deporte Un poquito más serio Es bueno Tener un caballo Porque es bueno Crear un vínculo El equipo También es importante Que cuando tú Te compras un caballo Tengas un equipo Ese equipo Lo adaptas a ti Normalmente Son mejores Que los que encontramos En algunas escuelas Que esto no digo Que sea en todas Es cierto Que hay muchas escuelas Que trabajan mucho Y se gastan bastante dinero En tener unos buenos equipos ¿No? Pero hay otras Que bueno Pues no tanto Entonces Es bueno tener un caballo Porque tú vas creciendo En ese deporte Igual que en el tenis Pues te compras una raqueta buena Adaptada a ti A tu tamaño Etcétera O en otros deportes Siguiente punto Muy importante Igual que nosotros Crecemos Vamos aprendiendo Y adquiriendo Unos conocimientos Conforme a nuestra edad También esto pasa Con los caballos ¿No? Y es un poquito Lo que venía antes De un caballo ya experto Maestro Un caballo joven Etcétera ¿Cuándo decimos O cuándo podemos entender Que un caballo es experto Y un caballo es un caballo joven? Un caballo experto Es un caballo Que ya ha adquirido Unos conocimientos Porque un jinete Profesional Un jinete con conocimientos Se los ha enseñado Podemos entender Que un caballo experto Todo esto puede variar Evidentemente En cada caballo Pero más o menos Puede tener un rango De entre los 10 Los 14 15 años ¿No? Ese caballo Se supone que ya está consolidado En la disciplina Ya ha adquirido conocimientos Y puede enseñártelos A ti Sin embargo Un caballo joven Un caballo joven Es un caballo Desde un potro ¿No? Pero a nivel Ya deportivo Cuando vosotros Queréis comprar un caballo Yo recomendaría Os voy a decir Lo que yo hice ¿No? Yo no compré a Ipsy Cuando tenía un año Yo compré a Ipsy Cuando tenía cuatro Yo no tenía conocimientos Para desbravar a la yegua Entonces yo ya la compré Con un poco Con bastante hecho ¿No? Parece que era una corta edad Pero al final Es una parte muy importante De la doma de un caballo En la que hay un desbrave Ya está en pista Ya está compitiendo Ella ya hizo su criterium De Ancades Que por cierto lo ganó Pero esto os lo contaré En otro vídeo Entonces Bueno Pues una edad buena Para comprar un caballo joven Cuando tú Ginete o amazona Ya tienes conocimientos Pues a lo mejor Un cuatro años ¿No? Porque un cinco años Ya Si esa carrera deportiva Es buena Pues posiblemente Os cueste más Entonces bueno Pues eso Un caballo joven Unos cuatro añitos Un caballo experto Entre diez y catorce Quince años Luego es cierto Que dos de vosotros Me habéis escrito Interesando Sobre todo Porque os queréis Dedicar a esto Bueno El mundo del caballo Es complicado Pero como todo Yo siempre digo Que con trabajo Y esfuerzo Todo se puede conseguir Así que Os animo desde aquí A luchar por vuestro sueño En este punto Cuando un jinete O amazona Se quiere dedicar A nivel profesional Pues hombre Un caballo Es fundamental Pero también Un caballo Por etapas Yo creo que Un jinete En un principio Como todos Tendría que tener Un caballo Maestro Que le enseñe Que le enseñe herramientas Para seguir en el deporte En cualquier disciplina Estamos hablando Luego sin embargo Necesitaría un caballo En el que creciera A nivel deportivo Y también incluso Este caballo Que le pusiera Alguna dificultad Porque también Si un caballo Es maestro Un caballo experto Normalmente Todo va fácil Pero si tú te quieres Dedicar a nivel profesional Tienes que saber Que vas a montar caballos De cualquier tipo Entonces Vas a tener que Adquirir muchos conocimientos Para poderlos poner En cada momento En cada caballo Que corresponda No todos los caballos Se montan igual Ni necesitan O requieren Las mismas cosas Entonces Pues luego A lo mejor Necesitarás Un caballito Un poquito más Que te ponga Ahí Complicaciones Y luego Pues yo recomendaría Un tercer caballo Que sí que fuera Un caballo Con un futuro Con una carrera En la que tú Pudieras avanzar Con él Ya a nivel Consolidarte Como jinete profesional Es cierto Que esto pasa En otros países Es más fácil Muchos jinetes Españoles Salen fuera A formarse A otros países Y luego vienen A España Bueno pues ya Con un nivel Adquirido muy grande O en otras circunstancias Se quedan En otros países Trabajando Siempre Todos con los que Hemos podido hablar Y los que conozco Dicen que es un inicio Complicado Que son 3-4 años De currártelo mucho Aprender mucho Y requiere muchísimo esfuerzo Pero bueno Como hemos dicho antes Todo se consigue Y con un buen compañero De camino Pues mucho mejor Luego hay otro punto Que a muchos de vosotros No nos afectará Pero sí que queríamos Pues hacer así Una pasadilla Por él Que es La inversión de caballos Y la compra en sociedad Esto existe En otros países Es muchísimo más habitual Que en España Pero es cierto Que en España También existe Pues gente que Invierte en caballos Para luego venderlos Etcétera Y luego la compra en sociedad Que a ver Yo diría Que lo diferenciaría En dos Una compra en sociedad De caballos Con una carrera deportiva Impresionante Pues como puede ser Cumano Totilas Etcétera O en carreras Que esto pasa mucho Que a lo mejor Lo compran entre 6-7 inversores Pero luego Sí que hay un equipo Que es El jinete El veterinario El mozo de cuadra Etcétera Que se encarga De ese caballo Los inversores Al final Solo ponen dinero Y bueno Pues para estos caballos Que valen tantísimo Pues sí que lo entiendo Pero a lo mejor Una inversión Entre O sea Una compra en sociedad Entre Gente Para caballos De nuestro nivel Yo no lo recomendaría Siempre al final Las compras En conjunto Dan problemas Y sobre todo Con animales Luego ese animal Al final Es el que sufre Porque quien se lo queda Si hemos discutido Tú o yo Y al final El pobre caballo Que es el que está en medio Es el que lo va a pasar mal Entonces eso Que pues al final Si lo habéis comprado Entre dos Quien lo monta Yo lo monto más que tú Yo le he comprado Esto mejor que tú Bueno Esto al final Da problemas Entonces yo creo Que lo mejor Es que si sois menores de edad Con vuestros papis Toméis la decisión En familia Y si Sois ya mayores de edad Y tenéis vuestro Poder adquisitivo Y podéis compraros un caballo Pues creo que al final Lo mejor Es que lo hagáis vosotros De moto propio Y así os quitáis de problemas Opinión personal Bueno Seguimos Ahora vamos a pasar A la parte de Ya he decidido Comprarme un caballo ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? En principio Siempre que compráis un caballo Pues soléis ir Asesorados por alguien Aquí es muy común En España Que vayáis asesorados De vuestro profe Vuestro profesor O entrenador Se entiende Que es la persona Que más os conoce Que más Puede encontrar Ese caballo Con el que lleguéis A un binomio perfecto Pero yo también Tendría en cuenta Pues por supuesto A vuestros padres Que os conocen Que al final Ellos captan No el nivel deportivo ¿No? O lo que está pasando en pista Pero si os notan ¿No? Si tienen esa Pues mi niña Está a gusto Encima de este animal O no Estas cosas Si algún papi Me está viendo Seguro que me entendéis Perfectamente ¿No? Con esto quiero decir Que no solo os tendréis En lo que vuestro profe Os diga También tener vuestras Sensaciones propias ¿No? Yo muchas veces Con Jesús Que llevamos años Y años montando Pues a lo mejor Me subo a la yegua Y le digo Oye Jesús Hoy no la noto Y eso lo he sentido yo ¿Vale? Y entonces decimos Venga pues hoy Solo paso O lo que sea Pues porque Hay sensaciones Que solo vosotros Lo vais a saber Y eso Tenéis que hacerle caso Que es muy importante Luego Hay otro punto importante En el asesoramiento Por ejemplo En otros países Aquí no pasa Pero hay otros países Que un profesional Pagado previamente Te acompaña a esa compra ¿No? Y ve ya A nivel Deportivamente hablando ¿No? Pues si el binomio encaja Si cree que Que va a maridar todo ¿No? Pues eso Si sois de otros países Que algunos me Me habéis escrito Que me veis desde Francia Desde Texas América del Sur Etcétera Pues si eso está En vuestro país Pues creo que es un punto Importante a tener en cuenta Y interesante Por lo menos Siguiente punto Importante en la compra Es el examen veterinario Aquí Hablando con profesionales Hablando con personas También de otros países Que trabajan en esto Tenemos una opinión En común Y creo que es interesante Transmitirosla Aquí en España Es muy habitual Hacer un examen veterinario Entendido como Pues unas placas óseas Una revisión de tendones Y cosas así Que son importantes Pero esto ¿Qué nos puede decir? Pues nos puede decir Si un caballo ha estado lesionado Si puede tener una lesión o no O si está perfecto Pero es cierto Que a lo mejor Vosotros Toquemos madera No pase Compráis un caballo Y a la semana Pues pega un pisotón En el prado Y se lesiona ¿No? Yo iría más allá En el examen veterinario Y otras cosas Muy importantes Que hay que analizar De nuestro animal Pues desde una revisión ocular Que es muy importante Saber si nuestro caballo Ve bien o no Hasta por ejemplo Pues un análisis Interno A nivel de su estómago Pues porque un caballo Que por ejemplo Tenga úlceras Puede ser que come mal Puede ser que tiene estrés Puede ser que tenga muchos cólicos Y un caballo con muchos cólicos Pues tiene problemas También hay que revisar Por ejemplo Conocemos un caso De una persona Que compró una yegua Y de repente Tuvo un cólico Y hubo que operarla Cuando el veterinario Abrió esa yegua Ya vio Que esta yegua Había sido operada De cólicos anteriormente Esto te lo tienen que decir ¿Vale? Porque tú Comprar un caballo Que tiene unos problemas Bueno Sabiéndolo Tú puedes tomar la decisión De comprarlo o no Pero legalmente Tendrías que saberlo Estos temas Son importantes Saberlos ¿Qué pasa? Nos vamos por ejemplo A nuestro país vecino Que es Francia En Francia El comprador Y también el vendedor Están mucho más Respaldados por la ley ¿Por qué? Porque tú como comprador Puedes decir Oye Tú me has vendido un caballo Diciendo que tiene estas características Pero no me has contado Que este caballo Ha sido operado Te puedo reclamar El dinero legalmente O un vendedor También incluso Que oye Pues yo te he vendido el caballo Porque tú me pedías esto Y sí que corresponde Y ahora me estás contando Otra cosa ¿No? Entonces Bueno Como en España Esto no existe Sí que recomendaría Que hicierais un contrato ¿No? Un contrato de compra-venta En el que bueno Pues los dos estuvierais amparados Tanto el comprador Como el vendedor Porque al final Lo que queda escrito Pues escrito queda Y si pasa algo Pues podéis llegar A un acuerdo O una reclamación O lo que sea Luego hablando De este examen veterinario También hay que tener en cuenta Que hay lesiones De caballos Que pueden ser llevaderas ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú quieres Un caballo Para hobby Y a lo mejor Pues tiene un poco De artrosis Y lo que tienes que hacer Es cuidarle más Que caliente más Etcétera No pasa nada Si el caballo encaja contigo Y tú no le vas a hacer Un esfuerzo El veterinario También te dice Oye este caballo Está bien Simplemente tienes que tener Estos cuidados Pues no pasa nada Todos Pues un día nos duele la espalda Otro día Pues con el frío Me duele la cadera Y entonces Tengo que andar un poquito más O tener más cuidado O sea Esto hay que tenerlo en cuenta También Y que no ser El caballo Tiene que estar perfecto Pues ojalá Y todos queremos eso ¿No? Pero que no hay que descartar Por descartar Y que sí que aquí es importante ¿No? La opinión profesional De un profesional Tanto a nivel deportivo Como a nivel veterinario Que os informe correctamente Y ya por último Os quería hablar De otra variedad ¿No? Otra variedad Que es posiblemente Antes de la compra El fruto por alimento Yo creo que el fruto por alimento Tiene cosas súper buenas Bien llevadas Y cosas no tan buenas ¿Qué quiero decir con esto? El fruto por alimento Pues para alguien Que está empezando Para alguien que le vaya a ayudar Económicamente sus papis Etcétera Pues creo que es muy bueno Pues porque ya empiezas A ver A adquirir esa responsabilidad Ves si eres realmente responsable Si tienes realmente la capacidad De poder atender A tu animal correctamente o no Puedes Bueno Tener ese primer contacto Con todavía no me he comprado un animal Pero quiero llegar a ello Yo os conté En el vídeo de Coco Ipsy Que antes de comprar a Coco Mis padres me pupilaron Me cogieron fruto por alimento A Merlín Durante dos años Vieron que yo era responsable Merlín ocupó Un periodo de mi vida Muy importante Y ya Pude adquirir conocimientos Para tener a Coco Bueno Por eso os cuento Que son cosas muy positivas Además un fruto por alimento Pues a lo mejor También puede ser Con otra persona Pues con otra compañera Con la que tengáis Un mismo nivel en la épica Bueno Cosas así Que económicamente Sean un poquito más económicas Y que podéis llegar a ese paso O sea Este es un paso previo Para el paso de comprar el caballo ¿Qué pasa también? Que un fruto por alimento Es una responsabilidad Porque el caballo No es vuestro Pero tendréis que tratarlo como tal Porque el caballo Es de otra persona Entonces esa persona Puede deciros Oye Mira Te quito el fruto por alimento Porque esto no me gusta O también puede deciros Oye Pues estoy viendo Que esto va muy bien Y a lo mejor Pues quiero vender el caballo Si tú no me lo compras Se lo vendo a otra persona Esto puede pasar Porque al final El caballo no es vuestro Estas son las cosas ¿No? Que digo Que el fruto por alimento Tiene cosas buenas Y cosas malas Tener en cuenta Que un fruto por alimento Nunca el caballo Será vuestro Por lo tanto Si no hay un contrato De compra-venta El dueño pueda hacer finalmente Lo que quiera con él Bueno chicos En este vídeo Me estoy viendo Súper seria Perdonadme Pero es que son cosas Súper importantes Que creo que hay que tener en cuenta Pero necesito El día de mi cumpleaños Natalizarme Voy a tirar el papel Voy a ser yo Un poco ¿No? Porque es que parece Que me he puesto ahí Súper seria No No quiero que os toméis esto Como un poco reganina Quiero transmitiros En el vídeo Que comprar un caballo Es súper importante Y que tenemos que tener en cuenta Muchas cosas Porque tenemos que cuidar A nuestros bichitos Bueno chicos Ya hemos acabado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Y que hayáis cogido La información Que me solicitabais En los comentarios Si no es así Seguid escribiéndome Que os sigo haciendo vídeos Y preparando muchísimas cosas También el otro día Me preguntasteis Por esta sudadera Es de las chicas De Deepy Pinson Que me encantan Son majísimas Y tienen unos productos Diez Así que Si queréis Verlos en algún momento Meteros en su web Que vais a encontrar Cosas súper chulas Para competir Y para montar Día a día Y dicho esto Familia Os espero El lunes que viene Con un nuevo vídeo En este Nuestro canal Un besazo enorme Familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!